Aquí tenemos el caramelo, básicamente está a una temperatura de 80 grados, nada más para que vean cómo, qué tan caliente está el té en este momento. No parece, pero sí, voy a pegar un poquito de caramelo al borde de mi bomba y bueno, este caramelo nos va a ayudar a que se mantenga el limón ahí. Entonces, si fijan, ahorita yo la estoy enfriando un poco con el mármol, ya está un poquito más fría la de caramelo. Después vamos a sacar una pequeña bolita del centro, la cual va a ser nuestro limón. Vamos a redondear un poquito y de ahí le vamos a hacer un pequeño orificio, que es donde vamos a empezar a soplar el limón. Con ayuda de fuego, vamos a ayudar a que se pegue el caramelo a la base de la bomba. Vamos a asegurar que esté bien pegada, vamos a ir toplando un poco a poco y aquí es donde empieza a nacer el limón. Y bueno, listo. Ya tenemos nuestro pequeño limón, que ahora lo que quiero es realmente enfriarlo para que al reposar no se deforme. Le vamos a cortar la base. Ahí va a descansar nuestro limón. Hicimos previamente unas hojitas de color verde para terminar el limón. Es igual caramelo y también le ponemos un pequeño tallito, nuestro pequeño limón. Ahora vamos a rellenar nuestro limón. Es el limón que se cayó del árbol. Es un limón soplado que en el interior lleva una crema ligera de limón, de limón amarillo. Va sobre una tierra de almendra, un yele de frutos rojos y un merengue igual de limón. Se acompaña con una crema helada de limón, limón amarillo. Gracias por ver el video.